¿Por fin la entrevista de nosotros mañana, esa la vamos a poder grabar? Si no la grabamos con esto. Oíste, ¿verdad que se puede ver por internet? ¿Tú la puedes ver en la imagen? Claro, hay que bajar algo para que hablas de internet directo. Mira, ¿tú te sientes ya listo para tu entrevista de hoy? Claro, aunque estoy un poco nervioso porque es la primera vez que voy a salir en televisión. Pero es grabado. Pero ya te he tenido experiencia en televisión. Pero que el antiguo Julio César me ha hecho un ayudadito. Ok, no te copies frases después porque ya sabes, está patentada. Mira, pero tú has salido de televisión y hasta la vez perdí esa televisión. Muy bien.